Estamos de camino para ver los efectos que en el año 99 causó el tornado en la zona de Mosqueruela. Pero claro, llegar hasta allí no está siendo fácil, porque a la nieve se suman algunos imprevistos... ...como este árbol que está cortando la pista forestal. Hoy el día promete ser bastante interesante. Estamos ya en uno de los puntos donde más se notan los efectos del tornado... ...cerca de la ermita del Carmen. Lucas, todo esto era muy diferente a como lo vemos ahora, ¿no? Evidentemente, aquí había una densidad de arbolado, de pinar, bastante denso. Ahora se ha convertido en un claro, ¿eh? Claro, es que esta fue una zona muy desolada y estos son unas lomas donde la transgeneración... ...no ha sido tan favorable como en otras zonas del monte. Y verlo con nieve es una estampa cuanto menos llamativa, ¿eh? Pues sí, muy bonito, pero si lo viéramos sin nieve también... ...veríamos mucho más vestigios de lo que ocurrió. David, aquí los pinos los arrancó, los partió... ...¿qué es lo que hizo el tornado exactamente? Bueno, pues aquí había un poco de todo. Sobre todo muchos de ellos, como veis las toconas están cortadas ahora, pero fue para retirar la madera. Normalmente, si cogemos uno de estos, ¿vale? Que quedaron en pie, vemos como el fuste, pues bueno, nos podemos imaginar que se partieron por la mitad... ...astillados, algunos de ellos también tumbados, ¿vale? Luego se que luego ahora, en esta zona podemos ver este claro que debería ser un bosque denso... ...como decía mi compañero, ahora que tenemos un claro con algún regenerado de pinos... ...pues bueno, pues de hace 20 años que han ido creciendo. Pero toda esta parte debería estar, bueno, pues poblada por unos pinos del tamaño de este. Bueno, los pinos aquí suelen ser bastante altos, delgaditos, ¿no? Depende un poco de las condiciones y de la zona en que se encuentren, ¿vale? Pero bueno, podríamos ver un poco un ejemplo en esta zona. Vemos que tiene un fuste muy largo y la copa muy alta, quiere decir que había una buena densidad de pinos. ¿Ves, Alfonso? Esto es lo que te comentábamos. Este pino está arrancado de raíz. Este pino lo sacó del suelo. Aún se ve todas las raíces antiguas de... Oye, ¿el tornado qué fuerza tenía? Es un nivel 3, de los pocos que ha habido en España. Mira, ves, aquí está un ejemplo de lo que comentábamos, ¿no? Este tronco, como está partido, bueno, a una altura más o menos de 1,40 a 1,50... ...y está totalmente quebrado, bueno, pues a diferentes alturas. Otros, como hemos comentado, tumbados por el viento, sacados de raíz completamente... ...y son algunos de los destrozos que dejó el tornado. Vale, nos queda claro que los tornados tienen una fuerza alucinante... ...pero ¿qué es exactamente un tornado, José Manuel? Bueno, pues un tornado no es más que una columna de aire que rota de forma muy vilure. Vilure, virulenta, virulenta. Y que se extiende desde el suelo hasta la base de una nube normalmente... ...de tipo cumulonimbos, de tipo cumuliforme, de esas nubes características de tormentas. ¿Realmente qué entran en juego? Pues entran en juegos masas de aire de diferentes características. Por un lado, aire cálido y húmedo, y por otro, aire frío y seco. Este choque de estas masas de aire entran en rotación y forman ya ese tornado. Es muy importante que toque el suelo, porque si no toca el suelo no hablaríamos de tornado, sino de tuba. Y esas fuerzas, tenemos diferentes escalas, el de tornado, el de mosqueruela... ...quedaría catalogado como F3, con esas rachas de viento y esos daños severos que puede provocar. Y ya decimos que están asociados a zonas de tormenta y es que realmente el este de Teruel... ...es una zona muy tormentosa en verano y se pueden dar estos tipos de fenómenos tan virulentos. Tan virulentos. Es que prueben a decir en una frase la palabra virulento y... ¿Cómo es la nube? ¿Cú-li-cómo? Cumuliforme. Cumuliforme, claro, claro, que parece fácil, pero no lo es. Vamos a hacer una cosa, vamos a regresar con Alfonso para seguir conociendo detalles... ...de lo que fue este tornado y hablar con personas que lo vivieron. Bueno, aquella torre que vemos a lo lejos es el punto donde terminó todo, finalmente. Sí, esa es la torre de Tamborero, en término de mosqueruela, y el tornado, las 1.200 hectáreas... ...prácticamente fueron todas en término de mosqueruela, pero el punto de origen donde empezó... ...fue en el término de Fortanete. ¿Y afectó a alrededor de 1.200 hectáreas? Sí, aproximadamente. Hemos venido hasta Cantavieja porque aquí vive un forestal que vivió de primera mano... ...los efectos del tornado. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Nicolás, usted estaba trabajando en la torre del Tamborero el día que llegó el tornado a mosqueruela. Sí, señor. ¿Y cómo lo recuerda aquello? Pues lo recuerdo, pues tal como pasó. Por los árboles, cuando llegó allí el tornado, pues iban por encima de la torre... ...y las piedras y las ramas y todo. Supongo que pasaría bastante miedo, ¿no? Después que pasó, sí, pero mucho. Me despide la familia ya. ¿No fastidie? Sí, porque aquello, aquello... Si me ha llegado a romper un cristal, adiós. Madre mía. No me salvo. ¿Cuánto tiempo estuvo el tornado así? Pues desde que se formó hasta que pasó por allí, estuvo unos 20 minutos. 20 minutos, media hora. Pasó por rascando la torre, porque el coche me lo desplazó, lo tenía allí debajo de la torre... ...y me lo desplazó encima de la pared. ¿Volvería a actuar de la misma manera o cómo actuarías? Pues no. No volvería a quedarme arriba a ver por dónde iba al otro lado. Me bajaría abajo y me metería ya una cueva que hay, pero bien hondo, para que no me sacara el aire. Sí. Sí.